La historia de la guerra Esta es una historia de guerra Puede suceder en cualquier parte del mundo Cualquiera puede verse envuelto en ella Y solo puede efectuarse dentro del cuerpo humano ¡Atención! Muy bien camaradas, descansen Este será mi último sermón antes de enviarlos al frente para la invasión Ustedes son microbios infecciosos de un mal muy contagioso Y no lo olviden Nuestra misión es bombardear a cada humano posible con contagio venéreo Nuestra especialidad, atacar por sorpresa Y pelear sucio Fuerza de ataque G Ustedes llevarán el contagio de la gonorrea El nombre clave de este contagio será Gono Fuerza de ataque S Bombardeará con otro contagio distinto y será el de la sífilis Cuyo nombre en clave será Sif Y recuerden Sea cual sea su destino, no estarán luchando solos Habrá grandes fuerzas aliadas esperando lo que son La ignorancia El miedo Y la vergüenza Fuerzas que facilitará nuestra tarea Especialmente la ignorancia Bueno, ahora los planes de ataque Este será el objetivo Homo sapiens Toda la gente El ser humano Básicamente solo hay dos clases El macho y la hembra Y los hay de muchos colores Negros Blancos Morenos Amarillos Rojos Pero es cosa que a ustedes no debe importarles Hay que atacarlos a todos Jóvenes Viejos Ricos y pobres Y será mejor atacarlos con sífilis y gonorrea al mismo tiempo No olviden esto Generalmente ustedes no podrán vivir mucho Fuera de un cuerpo humano Pero hay formas de pasarse de un cuerpo a otro Vean como se hace Los cuerpos humanos tienen entradas Algunas se encuentran aquí Y otras en esta área donde están los órganos sexuales Estas entradas ofrecen condiciones perfectas para la invasión Aquí es donde ustedes gonococos deben atrincherarse la mayoría de las veces Pero ustedes microbios de la sífilis tienen acceso a otros lugares también Y ninguno de ustedes aparece solo porque sí Un humano a quien ya han invadido Es quien debe pasarlos a otro por contacto directo de la piel Y solo tendrán unos cuantos segundos para efectuar la invasión Las mejores oportunidades las tendrán cuando haya contacto sexual Aunque no es absolutamente necesario Y el contacto puede ser entre macho y macho o entre hembra y hembra Eso no debe detenerlos Todo lo que ustedes deben buscar es esa oportunidad Naturalmente hay humanos que no ofrecen los contactos que ustedes necesitan Y eso reduce las oportunidades a cero Los que practican lo contrario son sus mejores clientes Ellos lo ignoran Pero la ignorancia es nuestra mejor aliada Sí Se los mostraré Aquí participan todos los que lo deseen Pero si dos de ellos tienen gonocos y el nombre del juego es ruleta de mal venereo Lo que tienen que hacer es efectuar la mayor cantidad de contactos que puedan Ustedes siempre saldrán ganando Porque en cada vuelta uno de ellos pierde Y lo bueno es que entre más de ellos juegan Más ganamos Aún una ley está de nuestro lado La ley de probabilidades Si se aficionan al juego Podremos ganarlo todo Lo mejor del negocio es ¿Qué ni cuántas de dan que están perdiendo? ¿No es eso grandioso? Y si eso les causa risa Esperen a que oigan esto Muchas mujeres que no quieren embarazarse toman pastillas anticonceptivas Eso no importa Pero algunas creen que las pastillas van contra ustedes también ¡Qué tontería! Podrían tomar toneladas de ellas Y ustedes seguirían como si nada Deliciosas Tampoco eso es todo Algunos humanos creen que con el tiempo ustedes los abandonarán sin que ellos hagan algo Ustedes jamás se retirarán Las órdenes son de luchar hasta el último Hablando de esto También muchos creen que cuando ustedes le pegan a alguien una enfermedad venérea Y ese humano ha sido curado El mismo queda protegido contra la invasión todo el resto de su vida Pero no teman Es mentira No importa las veces que hayan sido curados Ustedes pueden atacarlos Aquí tienen otra más Se refiere a pedillas de puerta y asientos de retrete Los humanos creen que se contagian con solo tocar estas cosas ¡Qué bien que lo piensen! Pero ustedes no lo crean Y repito Casi la única forma en que ustedes pueden invadir es en el contacto de piel con piel Veamos ¿Pueden los humanos saber si han sido o no invadidos? La respuesta es A veces sí A veces no Empecemos de nuevo con la hembra y el macho Digamos que él no ha sido invadido Pero ella sí y no lo sabe Hay un contacto Digamos contacto sexual Quizás Él queda invadido Pero no lo sabrá de inmediato ¿Y si es un Don Juan que deja a las damas Enfermas de amor? ¿No saben qué gran verdad es esa frasecita? Sin pérdida de tiempo los pasará a ustedes a sus damiselas Aún antes de que sospeche que tiene problemas Pasan dos Y a veces hasta siete días antes de que algo aparezca Pero si son ustedes gérmenes de gonorrea los de la invasión Lo más probable es que él lo descubra pronto Porque sentirá incomodidad al orinar Y también Probablemente descubra un flujo que empezará a arrojar ¿Qué les parece? En cambio con las hembras que ustedes invadan La cosa será diferente Pues casi nunca hay señales que las prevengan Así que aunque una de ellas los pase a ustedes a un macho Y este los pase a su vez a otras hembras Ellas probablemente no lo sabrán hasta que sea demasiado tarde La ignorancia triunfa de nuevo A no ser que él sea lo suficientemente hombre para decirles que la tiene Y ellas pueden haber sido infectadas Ahora si ustedes los de las Nipiris son los invasores Las cosas son distintas Puesto que ustedes pueden invadirlos por muchos lugares Y meterse a su corriente sanguínea Y tomará de tres semanas a tres meses antes de que ellos tengan conocimiento de la invasión Si es que aparece el señal Naturalmente que en todo ese tiempo ustedes se han propagado por todo su cuerpo Y los efectos son igual para el hombre que para la mujer Donde ustedes primero se entierran Aquí en el hombre por ejemplo Puede aparecer lo que llaman chancro He ahí un hermoso ejemplar Aunque los chancros no siempre se ven tan feos Algunos casi ni se notan Y no importa como sean los chancros Casi nunca duelen La hembra puede tenerlos en la misma área Pero por lo general están adentro Donde no se pueden ver Pero los chancros si pueden verse en la boca de hombres o mujeres Porque ustedes pueden pasar de un humano a otro por medio de un sencillo beso En verdad Los chancros pueden aparecer en cualquier parte Y cada uno va repleto de comandos civilísticos listos para invadir a cualquier otro humano que entre en contacto No importa donde sea el chancro Desaparece después de un tiempo Y el humano cree que ya está bien Pero ustedes bien saben que eso significa solamente que la primera etapa de la invasión ha terminado Más tarde otras señales nos indicarán que el ataque va progresando Quizá placas blanquecinas aparezcan en la boca A menudo tendrán irritaciones de garganta y se sentirán cansados y doloridos todo el tiempo O pueden tener erupciones de la piel en varias formas Como pueden ser impresionantes Pueden ser benignas Quizá se vean menos que el sarampión Además desaparecerán pronto O como antes les dije no se presentarán Pero un humano que ha jugado en la runeta de enfermedades venéreas Sabrá que cualquier señal significa que lo han invadido Y sospechará lo suficiente para buscar ayuda Pero aquí es donde ustedes obtendrán ayuda de sus camaradas de la quinta columna El miedo y la vergüenza detendrá a muchos evitando que busquen la ayuda adecuada Y la ignorancia hará que otros no se percaten de que ustedes los han invadido Tendrán muy serios problemas si no se atienden Puede tomarles semanas o meses solamente O hasta cinco, diez o veinte años Pero el objetivo final de ustedes debe ser arruinar sus vidas O si se puede, matarlos Bueno cocos, lo menos que ustedes pueden hacer es un daño permanente en sus órganos sexuales Eso les traerá dolores durante largo tiempo Y hay la posibilidad de que ustedes puedan dañarlos tanto que nunca tengan hijos Y es poco comparado con el daño que ustedes microbios de la sífilis pueden hacer si les dan tiempo Con tiempo, no hay un solo órgano de su cuerpo que ustedes no puedan destruir Inclusive su corazón y su cerebro Algunos terminarán locos Y otros caerán muertos por fallas del corazón sin saber que fueron ustedes los que los mataron Y si una mujer con sífilis se embaraza, ustedes pueden atacar al hijo aún antes de nacer Y si acaso nace vivo, pueden hacer ciego O deforme O inválido para toda su vida Recuerden Es una guerra total Ok Ahora veamos lo que ellos pueden hacer si sospechan que están invadidos Primero La ignorancia hará que muchos arriesguen su salud Si sienten alguna dolencia, toman cualquier analgésico Y aunque crean que están invadidos Buscarán curarse por correspondencia o con alguna hierba milagrosa O probarán remedios locos que les recomienden Como eso de colgarse una bolsa en el cuello con hojas de eucalipto molidas durante 5 días O tomar el agua donde se han bañado los pájaros habiendo 3 ranas ahí al nacer la luna nueva Por supuesto, todos estos remedios caseros serán inofensivos contra ustedes Y la ignorancia triunfará de nuevo Pero siempre deberán estar alerta Porque no todos los humanos son estúpidos Tan pronto como los listos se den cuenta de que ustedes atacaron Irán en busca de ayuda profesional Cualquier departamento de salubridad pública o seguro de salubridad social Les prestará ayuda gratuita y en estos lugares guardarán secreto absoluto O un médico privado puede curarlos Y esto lo hará sin consultar a nadie más que al paciente Y la mayoría de los médicos guardarán absoluta reserva Con cualquier médico que vayan sabrán con seguridad si ustedes están ahí Y esos señores tienen armas terribles contra ustedes que acabarán con todo intento de invasión Cualquier humano que ustedes ataquen con cifis o gonorrea o con ambas cosas Puede ser curado fácil y rápidamente con el tratamiento adecuado Y eso significa que millones de ustedes serán aniquilados Si en verdad ellos quisieran Podrían acabar con ustedes Aniquilarlos, borrarlos de la paz de la tierra Pero Siempre habrá humanos ignorantes que se entreguen a ustedes Y siempre habrá microbios de enfermedades venéreas para invadirlos Cada día ganamos más terreno Pero quiero que hagan de cada día ¡Nuestros niños! ¡Nuestros niños! Lo relatado aquí sobre el plan de ataque de las enfermedades venéreas es absolutamente cierto Ha sido bien comprobado Y nuestro relato puede así terminar Hold on, hold on, hold on, hold on I'm not through yet I'm not through yet I know you can't wait to hit him and I like your spirit But there's something else you should know they have got ways of avoiding or preventing invasion now first of all like I said the humans who have little or no sex contact give you practically no chance for invasion but even for others there's a very effective defense if they use it correctly this device right here it's a thin cover called a rubber or a condom the male puts it on before y mantiene durante cualquier contacto de sexo. Los germes no pueden conseguirlo. Así que incluso si has invadido la mujer que contacta, te bloqueas así que no puedes invadirlo de ella. Por supuesto, si él es la persona con VD, te bloqueas de invadirlo de ella de él. Ellos pueden enviar condoms en cualquier drugstore along con información sobre cómo usarla. Por supuesto, ellos están en la sopa. Y agua, usados liberamente pronto después de contact, puede limpiar muchos germes. Y si la mujer urina directamente, va a ser aún más difícil para que diga, especialmente los géneros. Pero recuerda, incluso estas defensas no son 100% garantizados, especialmente si no son bien usados. Un pequeño error, y ¡pau! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!